Hola, soy Antonia. Hola, soy Javiera. Y juntas somos participantes del Taller de Periodismo. Hoy vamos a conocer opiniones sobre el partido de La Roja y Brasil. Vamos a verlo. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan acá en la radio MBC. Soy Antonia Zeta y el día de hoy nos acompaña la simpática Javiera Roja. Muchas gracias Antonia. Hoy tenemos un excelente asoleado. Ahora sí, ahora sí, esperamos visitar por lo menos tres goles. Y si no, nos conformamos con, no sé, ahora nos llegamos con las mejores programas. Acá en tu radio MBC. ¿Qué significa Chile a Rusia 2018? Hoy oye sí. Clasificamos sí o sí. ¿Por qué? Porque según nuestro equipo nunca ha perdido en las instancias finales, así que hoy día se cae Argentina, se cae Colombia, se cae Paraguay, así que Chile pasa sí o sí. ¿Chile clasifica en el Mundial Ruso 2018? No. ¿Por qué? Porque creo que estamos muy justos, estamos ganando muy poco, estamos con muchos problemas en la selección, entonces yo creo que no. ¿Clasifica Chile en el Rusia 2018? Bueno, la tabla está difícil porque casi todos los países tienen la misma cantidad de puntajes, entonces Chile está ubicado en este momento en la tercera posición, pero los partidos que van a ver ahora definen si Chile clasifica o no clasifica, ¿ya? ¿Cuál es el partido que nos toca ahora? Es difícil, o sea, Brasil, que lleva con unos 38 puntos me parece, o sea, está bastante bien en la posición de la tabla, está primero. Entonces la idea es ganar, eso es lo primero, ganar para poder clasificar, pero está complicado el asunto. Yo creo que sí clasificamos. ¿Clasifica Chile en la Rusia 2018? Por supuesto que tenemos que clasificar, aunque sea raspuñando tenemos que clasificar y lo van a dar todo en la cancha. ¿Por qué? Porque somos los mejores, lo que pasa es que nos equivocamos y entonces cuando nos equivocamos tenemos que volver a pararnos y volver a salir adelante, y en eso está la selección hoy día. Tratando de salir adelante yo sé que lo va a lograr, así que toda la energía positiva para que eso pase. No tenemos que estar así con energías positivas. Vamos que se puede. Gracias. Esperamos que La Roja consiga un buen resultado y clasifique en la Rusia 2018. ¡CHI! ¡CHI! ¡L! ¡CHI! ¡CHI! ¡L! ¡L! ¡Viva Chile!